Me arden los ojos, me duelen los oídos. Por lo helado. El río, siento calor. A la puya, se había revuelto de todo un poco. Dos planajos, no quiere ser hombre. Mire mami, le digo yo. Es el que acabamos de picar, miren. Uy, hasta la cansa me reviene. Es que usted, ¿cómo queres? Yo le eché. Ay gente, ahorita vamos para una... Estamos perdidas. Ni por nuestra mente, es el cruzado que vamos a venir por aquí. Podría decirles que es lejos y que todo eso, dije yo. Vamos a dejarlo. Ya van los demás muchachos. ¡Vuelta! A mí que me molesta algo, que estas llenas son lisas. ¿Ah? Estas llenas sí son lisas. Como las mujeres. Súbel. ¿Ves? Mejor llévenlas, me voy descalza. ¿Cómo voy a ir grabando usted? ¿Cómo será? Aquí me puedo dejar. Cuidado, Marielita. Si se resbala, procúrese no irse para adelante. Sino que sentarse. Bueno amigos suscriptores, esperamos que ustedes también estén disfrutando esta experiencia que nosotros nos vamos a llevar acá el día de hoy. Por allá adelante va el Mr. Garra, va el hombre de la montaña, va Cajuina, va Noecito y va Eric, el hombre del carro. Y aquí vamos, mire, ya vamos a ver qué trae el Mr. por acá. Aquí van muchas sorpresas. El Mr. ahí trae de todo. Sí comentarles que con razón este río es inmensos y ya vieron que por todos lados le den traba agua. Pero ya vio usted también en el verano que la gente lo seca. Porque allá abajo en la carretera no pasa agua ni nada. No. ¿Cree que poquita agua le sacan para que lo seque? ¿Es que este brazo ya? No es el propio. No es el río. Bien, pero no va como allá abajo que ya le caen más y todo. Ajá. ¿Ya la vieron? ¿Esta? ¿La cascada? Ah, qué linda. Ahí enfrente, nene. ¡Varón! ¡Varón! ¡Qué bonito! Ya le va a ver algo que acabo de... Un nido tiene el Kuchuku. ¡Qué bonito está esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena la caminada! ¡Vale la pena la descansada! ¡Mire la brisa como hace de aves! ¡Ah! ¡No! ¡No está en la cara! ¡Aquí está esta! ¡Hay que ver si hayamos leña! ¿Como a cuanto de velocidad cree que cae el agua ahí? ¡Sí! ¡Y ese poco ni agua! ¡No está en puño! ¡Buena pues no! ¡La poza del perol! ¡Esta es la poza del perol! ¡Si la regamos nos trae el anzuelo! ¡Ya le voy a decir al ministerio! 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 ¡No! 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 ¿Qué? Guay Hoy la vamos a agarrar todos así, ve bueno entonces así que saludando a todos los amigos estamos ubicados aquí en la poza del perol una poza muy bonita que puede venir a disfrutarla apreciar de esta bella naturaleza y también fue un rico baño por supuesto miren y y y y y y y y y bien chiquita esa piedra va bien apenita esa piedra aquí vamos con el hombre de la montaña y ve a mordida agarra los panales va y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí andamos en el hombre de la selva El hombre de la montaña Mowgli De esa es la esfera Aquí andamos con este amigo Paseando aquí El de San해서 del Mista Garra Son hermanos ¿Va? Sí Así parece Puros paisanos Ya vamos a ir al cero Si ahorita vamos Bueno entonces así los vamos a despedir ya Y regresamos ahí al próximo video Mi gente